Se habló de los de Azua y Barahona y otros del país que suman más de 500 centros. Los centros abandonados en la provincia de Peravia parece que solo tienen como dolientes a Peravia Noticias y a Visión Matinal. Hoy este medio dio una vuelta por el sector Pueblo Nuevo y La Saona, donde hace años se iniciaron centros educativos que no ha habido manera de que los últimos gobiernos que hemos tenido los terminen. El Liceo de Pueblo Nuevo, convertido en un vertedero, ha sido víctima de saqueos. Le han robado las instalaciones eléctricas, persianas, inodoros y otros materiales, mientras las autoridades del sector educativo se mantienen indiferentes. Al igual ha sucedido con la Escuela de La Saona, la que se ha convertido en un nito de delincuentes donde recientemente hasta quemaron a una persona viva. Otra escuela que se inició hace muchos años y los gobiernos se han olvidado de ella es la de Sabanabuey. Las actuales autoridades usaron estas situaciones como tema de campaña, pero al llegar al poder se han mostrado indiferentes. Peravia pensó que con el nombramiento de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación, le iba a dar respuestas a los males del sistema educativo en esta zona, pero no fue así, a pesar de ser tenido en esta zona como un hijo de Baní.